En ocasiones, cuando menos te lo esperas, surgen situaciones que generan cierta alegría. Estando de vacaciones en Burgos, una noche de verano, de vuelta a casa, me crucé con la persona adecuada en el momento más oportuno. No me suelen llegar invitaciones que me faciliten la exhibición de mi trabajo, por eso que me invitar a participar en el espacio tangente, en una exposición colectiva arriesgada y muy interesante, me llenó de alegría y me supuso todo un reto. El título era Contra la represión y la censura. Mi cabeza comenzó a maquinar la obra a representar, ya que tenía claro que iba a realizar una pieza en exclusiva para esta muestra. El tema que retomaría sería el de la censura de mi exposición en Salamanca y sobre todo sus consecuencias. No disponía de demasiado tiempo, ya que hasta final de las vacaciones no podía comenzar, pero entre medias tenía que realizar encima un viaje de trabajo, perdiendo otra semana y media. Ni corto ni perezoso me enfrenté a todo un reto. Recurriendo a la imaginería barroca, realicé un relicario, como si de un mártir se tratara. El elemento polémico de la censura que sufrí en Salamanca vuelve a ser el protagonista de esta pieza, la mierda. Si antes me servía para denunciar la corrupción en España, en esta ocasión la utilicé para representar otra realidad. Pasados casi cinco años de la censura de mi exposición en la capital, Charra, ya podía afirmar que por suerte existe vida artística fuera de esta monumental ciudad. Muy satisfecho con el resultado obtenido, no puedo más que agradecerles al colectivo del Espacio Tangente esta gran oportunidad de poder mostrar mi trabajo junto a las obras de destacados artistas, como el colectivo Democracia, Eugenio Merino o Santiago Sierra. Mención aparte merece el tratamiento que la prensa ha realizado de tal evento. La exposición que me censuraron en Salamanca la expuse por primera vez en este mismo espacio y el diario de Burgos la dedicó cinco líneas, frente a la cara casi completa del Correo de Burgos. En esta nueva muestra colectiva formada por 48 artistas, el diario de Burgos se centra únicamente en mi obra, dedicándome una cara entera y parte de la portada. ¿Alguien me lo puede explicar?